A pies descalzos sobre la nieve, sueñan con algún día tener dinero suficiente para comer. Viven internos en la cordillera, lejos de sus familias de lunes a viernes y recorriendo kilómetros para regresar a sus hogares durante el fin de semana. Son niños que poco saben en realidad de la vida, pero sí entienden de alcoholismo, frío, hambre y sacrificio. El periodista Rodrigo Pérez recorrió las tierras del Alto Bío Bío para descubrir estas historias y plasmarlas en un conmovedor reportaje de cierre. Fieles de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. La cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, no puedes comprar mi vida. Es de noche aún afuera, pero los niños de la comunidad kayaki deben despertar. Tienen distintas edades, distintos sueños, pero una sola raíz, una sola cultura, perteneciente a estas tierras de rigor y sacrificio, un pueblo casi extinto internado en la cordillera, los llamados hijos del pehuen, conocidos como pehuenches. Todos acá lo son. Sus antepasados lucharon contra la fuerza española en la guerra de Arauco, y ahora ellos hablan más castellano que chedungún, su lengua original. Buenos días, niñitas. Buenos días, niñitas. ¿Cómo me lo hicieron? Bien. Bien también. Ya, a levantarse. Acuérdense que ya no se venía, chiquilla, con alto ánimo. Ya está, a levantarse. Estoy durmiendo, floja. Ya fue el día que hizo a la casa, hoy día es viernes, con alto ánimo. ¿Es que le pongo a la casa? Sí, pues. Deja de ir a tu bolsito. Y ya lo pica hoy día. En estas habitaciones nos encontramos a Luciana. Le dicen Leona por su carácter intenso que siendo pequeña nos disimula. Una de sus seis hermanas también está acá, se llama Natalia, y algún día le gustaría vivir en Santiago, tener sus hijos, y no separarse de ellos mandándolos a un internado, como le sucede a ella y a otras niñas como a Bárbara. La única no pehuenche en estas salas. Ni menos en el sector donde vive, junto a sus padres, de viernes a sábado, internada en la montaña más lejos de lo que usted o yo nos imaginaríamos, o que un niño de Santiago pudiera soportar. Buenos días, niños. Ya vamos, levantándonos. Demos gracias a Dios que hoy día nos regaló un día más de vida, que hoy día es viernes, vamos a ver estas con nuestras familias, con nuestras mamás, con el Javier. Vamos, levantándose. Despierte, mi niño, despierte. Ya vamos, vamos, vamos. Venme la manito. Venme la mano. Vamos, vamos, vamos. Levantándose. Al baño, a hacer pipí. A pocos metros está la sala de hombres, donde cerca de 26 niños duermen lejos de sus familias. Javier se llama, pero sus compañeros le llaman Vilcún, que significa lagartija en Chedungún. Rápidamente se levanta, se peina junto a sus compañeros en el baño, se prepara para regresar a su casa después de varios días de estar en la escuelita. Luego de su particular forma de lavarse el pelo, Vilcún debe estar listo para partir cuando el reloj marque las 13 horas. Fueron criados en las montañas, pero de primero a sexto básico dormirán en el plano donde se ubica esta pequeña escuelita rural, donde afortunadamente la nieve a veces no llega. Pero si la lluvia, el barro y la pobreza, esa pobreza extrema es encubierta de etnia y ruralidad, pero que se suple con un sacrificio constante de profesores que abandonaron sus hogares originales para vivir en casas como estas, dispuestas en el mismo terreno donde juegan los niños cuando el clima lo permite. Yo estoy acá, igual extraño a mi familia y todo, pero es por trabajo y en el fondo uno igual se compromete con los niños. Entre los pasillos de piso bruto y murallas de madera encontramos a Fabián, pregüente como todos sus compañeros, lloraban afligidos sin querer regresar a su hogar. ¿Dónde te caíste? Allí. ¿En el barro? Sí. A ver, muéstramela, Manny. Está todo cochino. ¿Cómo? Está todo cochino. ¿Y a dónde más te ensuciaste? No, me ensucié la mochila igual. ¿Tienes más ropa? No. ¿Y con qué ropa va a venir mañana al colegio? No sé. ¿En tu casa no tienes más ropa? No tiene más ropa que la puesta, ni siquiera en su casa. Se cayó al barro y ahora deberá regresar en medio de la constante lluvia, el frío y la humedad. Caminando largas extensiones lejos de la escuela en un sector llamado El Alto. Lo acompañaremos, pero antes, tiene un negocio pendiente. Se encuentra con Vilcún en medio del pasillo y rápidamente hacen la transacción. ¿Qué hicieron? ¿Ah? ¿Qué hicieron? ¡Ah, ya! Que le cambiaran la galleta por el autito. ¿La galleta por el autito? Sí. El trueque con Vilcún lo dejó con un autito, uno de los pocos juguetes que ha logrado tener. Claro que a un alto costo. Un galletón. Otro bien preciado. Fabián es de los pocos no internados en la escuela Kayaki, por lo que debe realizar este camino todos los días. Tiene solo un hermano que con 18 años ya cursa séptimo básico, pero él está interno, por lo que no lo ve muy seguido, así como a su padre, de quien no sabe desde hace un tiempo ya. Ya pasó, ya pasó, ya pasó harto año. ¿Te acordáis de él? Sí. ¿Lo has visto? Sí, pero él no da la cara. Me anda muy enojado. ¿Con quién? Con mi madre, porque mi madre lo echó. Y mi madre lo echó porque lo pateaba mucho. Y también agarraba un cuchillo. Lo que lo mató a mi mamá. Él vivía tomando en la casa. ¿Y a ti te hizo algo alguna vez? No, él lo que me quería matar junto con mi mamá. ¿Tu papá? Sí. Y mi mamá me dijo, mi mamá me dijo, tenés que irte, le dijo, porque tú lo querés matar, hijo. Y yo, pues, al ratillo llegaba a buscar dinero, tomaba un preso. Y yo ahora, mi mamá me lo querés más, que vuelva, vuelva a la casa. Y menos, menos yo, menos me quiero que vuelva a la casa porque toma mucho. Y cuando trae amigos así para la casa, llega, llega medio todos los días curado así. ¿Cómo te gustaría ser a ti cuando grande? Le gustaría... Me gustaría... Comprarle todas las cosas a mi mamá y... Y... Comprarle todas las cosas para que lo pase. Y para la fiesta, comprarle las cosas que le faltan. Una realidad frecuente que poco a poco nos irá impactando en nuestro viaje a estas tierras tan alejadas de ese concepto llamado Chile. Que por estos lados más bien parece un país distinto, ajeno, insuficiente a la hora de marcar una identidad a estos niños. Con una realidad tan cruda que en momentos parece ser ficción. La leona y su hermana Nati caminan rumbo a Kayak Interior. Ahí vive su madre con su actual pareja. Luego de la muerte del padre de las niñas, siete hermanos hay que alimentar. Por eso a pesar del frío no tienen parca ni abrigos más efectivos para los días donde el termómetro marca bajo cero. Allí en la casa llegamos mojaditas y también casi no había juego y no había casi luz. Duro porque cuando tuvimos que ir caminando... Tuvimos que ir caminando para arriba y también había mucha seguridad y hacía frío. Y nosotros andábamos sin parca, hacía frío. Y también la nieve estaba muy alta y también de alate yo no estaba acostumbrada a mojarme los pies. Ya, claro. Pero al frío parece que estabas acostumbrada, ¿no? Sí, yo estaba acostumbrada a mojarme y lo más complicado es cuando llueve. Algunas veces no tenemos leyes y tendríamos que salir a buscar. Y con pura agua. ¿Con pura agua? Sí. El problema del frío acá dejó de ser prioridad. Para sobrevivir hay que suplir necesidades incluso más básicas. A su corta edad estas pequeñas mujeres ya tienen claro lo dura que puede llegar a ser la vida. Lo importante que es encontrar a un hombre bueno y las consecuencias de no hacerlo. ¿Ustedes se piensan casar alguna vez o no? No sé. Yo me caso pero con uno que no tome. ¿Con uno que no tome? Sí. Esa es tal vez la amenaza que más vidas cobra, la más importante. Violencia intrafamiliar que muchas veces no se denuncia y que forman parte de una cifra negra oculta, justificada muchas veces por la idiosincrasia de un pueblo marginado o relocalizado y dejado morir en medio de la cordillera. Pero ellos se resisten y seguramente estas niñas como la Leona seguirán viviendo en las alturas. ¿Vamos, porque fue tan poquito ya? Sí. ¿Hace frío? Sí. Hoy día es invierno, por eso hace mucho frío. Mirad, la cordillera está nevada, está nevada y todo allá. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué te estáis haciendo, Luciana? Este es el café que le tengo preparado, que le hago yo aquí. A ver, ¿cómo es el café? Le quemo y después hay que colarlo, eso. ¿Eso es de maíz? De trigo. ¿De trigo? Sí. Hay que colarlo y después se le hace un poquito, mamá, ese es el... ¿Y esto qué es lo que es? Nieve. ¿Con qué más? Con azúcar. ¿Y esto se lo comes así nomás? Sí. ¿Quiere esto? Ya. ¿Y cómo es? Ya. ¿El ritmo? Mami. ¿Dulcecito? Sí. ¿Y dónde duermes? Por aquí. ¿Y dónde duermes? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Dormimos malazos aquí. Estamos... ¿Pero cómo lo hacen aquí los siete? ¿Cómo se organizan? Hola. Juntan al mayor, aquí más. Los, los, los pies, los reyes, ¿no? Y ahí se juntan un poco más, ¿no? Sí. Porque ahí tiene que caer otro más. Sí. Tiene que caer otro más, sí. Cuatro, cinco. Y los dos me dicen los dos amigos. Ya. Pero igual es complicado. Complicado, sí. Ya. Tierra de guerreros. Tierra de guerreros, de fieros luchadores, del Pire Mapú, o tierra de las nieves, como le llamaban los mapuches. Actualmente, la comunidad Kayaki comprendida en estas cinco mil quinientos cuarenta y cuatro hectáreas y seiscientos noventa y cinco personas. Todos ellos pobres en términos económicos, como la familia de Vilcún, hasta donde llegamos durante la tarde. ¿Y entramos por dónde, por acá? Por acá. ¿Y tu mamá, cómo se llama? Aurelina. Aurelina. ¿Dónde está? Por aquí. ¿Ella es tu mamá? Sí. ¿La que tiene la guagua? Sí. Hola, ¿cómo está bien? ¿Y andás allá para tapelar? Sí. Pues oye, ¿y no tenés frío? No. Ven, pues ven, pues ven, 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 ven. ¿Que no tenés frío? No. Pues yo también nací con mis patas peladitas. ¿Ah, usted también? Sí. ¿Y se refría o no? No, nunca. ¿A pesar del frío, la nieve, la lluvia, no se refría? Sí. Después, cuando crecí, ahí me dijeron que conozco zapatos después. ¿Antes no los conocías? No. No conocía ni zapatos ni nada. ¿No tenés frío? No. A ver. ¿Tenés las patitas heladas? Sí. A ver, ven, ponla acá. Ponla acá, ponle tu patita. Sí. Mira, y está lleno de esta helada. ¿Y no te refría? No. ¿Eres buena? Sí. Sin zapatos sobre el barrio y la nieve, y nunca se ha enfermado. Junto a ella, Vilcún y un tío de ambos caminaremos por las tierras que les pertenecen, mientras nos comenta cómo vivían hasta hace no mucho. Y antes nosotros no teníamos zapatos, no teníamos nada. Andábamos a patitas como nosotros. ¿Ah, sí? ¿Te tocó? Sí, a mí me tocó. Y había una laguna igual, estábamos a bañarlo y lo reíamos. ¿Y cuándo conociste la ropa? Uy, yo conocí después la ropa. Antes yo no me gustaba estas dos ropas. ¿En serio? Sí. ¿Y andaba ahí todo el día sin nada? Sí, sin nada. ¿Y con este frío? Con este frío, uh, a donde llegaba la nieve. Estamos a andar con las visitas peladas. ¿Y era mejor esa día? Sí. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué era mejor? ¿Era mejor antes? Porque antes nadie se enfermaba, pero ahora, uh, con más del color niñito ahora. Él tiene 18 años, también fue a la escuela como lo hace Vilcún, pero no logró encontrar lo que el sistema le prometió y sigue estando acá con un futuro incierto y lleno de resignación. Era un sueño que yo entrara a una escuela, pero nunca aprendí nada. Y ahora estoy perdido. Y donde entraba a una escuela no aprendía nada. No sé leer ni escribir. No sé por qué mi cabeza nunca, no... Mi cabecita, mejor dicho que... No, no tuve interés, no tuve interés de estudiar más. La gran mayoría acá termina así, con sueños frustrados, con una promesa incumplida. Y en el mismo lugar donde comenzaron, pocas oportunidades, bajo nivel de escolaridad, discriminación por su origen, no tenemos certeza de cuál es la razón. Sé que existe un único motivo. Más bien parece ser un problema multifactorial, sobre el cual poco se hace y mucho menos se conoce. De lo que no hay duda es del rol que la escuela cumple en Kayaki, que hace mucho tiempo dejó de ser un papel netamente académico. Muchos de ellos viajan largas extensiones solo por un motivo, comer. Comer bien y más de una vez al día, cosas que no ocurren en sus hogares. Sí, mamá. ¿Cómo es eso? Que en la casa alguna vez le falta la comida. ¿Cómo? Que alguna vez en la casa le falta la comida. ¿Y acá? No, no. Tampoco tenemos plata para comprar. ¿Cuándo no hay? Tú no te vas a mate. ¿Mate? Agua con azúcar y hierba. Sí. Sí. Si no hay, hay que... Acotárselo a mí. Hay que ir a acostarse. Acotárselo a mí. Ellos prefieren estar acá y muchas veces lo dicen por la comida, ¿no? Porque aquí almuerzo, dijo una niñita, almuerzo dos veces al día. Porque le daban el almuerzo y la cena. Claro. Entonces igual eso es como... Y eso ella no lo conocía. Y son necesidades básicas, estamos hablando de la alimentación. Entonces igual es como fuerte y triste la vida. Cuatro son las colaciones para los niños internos. Desayuno, almuerzo, once y comida. Los no internos tienen derecho a tres. Así como los párvulos, quienes no se alojan en la escuela debido a su corta edad. Es por eso que la tercera y última colación comprende algo que puedan comer en sus casas. El problema es que desde principios de año esta no existe. Los niños simplemente almuerzan y esperan hasta el otro día para poder comer algo. Esos niños que no tienen, ¿qué más comer en sus casas? Es que ese es como el drama. Porque, como tú dices, no es una colación más o un colegio en Santiago. Pueden llevar ellos desde sus casas, acá no pueden. Yo no puedo pedir, ya mañana tráiganme una fruta, después una galleta, hacer una minuta. No puedo. Entonces, hay niños que de repente llegan a sus casas y no comen hasta el otro día. Y no por la despreocupación de los papás. Es porque realmente no tienen. Y a veces hay que quitarle a uno para repartirle a todos. Ah, ¿sí? Claro. Porque... ¿Y cómo se hace eso? No hay susto de dejar a uno que esté mirando y el otro que recibe. Así que la que llega, el poco que les llega, hay que racionarlo para todos. Solicitamos una entrevista con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaev. Encargada del financiamiento de estos alimentos. Queríamos saber qué había sucedido con estas colaciones. ¿Por qué no llegaban hasta Kayaki para alimentar a estos niños? No tenía idea que existía esto y te volvió a existir. Estuve en esa municipalidad hace un poco de tiempo atrás y nadie me lo informó. Nosotros estuvimos en la casa de una de las niñas de la escuela Kayaki. Y ellos estaban comiendo nieve con azúcar. Porque no tenían nada más para comer. ¿Tú tienes hijos? Tengo dos niños. ¿Qué pensarías tú si tus hijos tienen que comer nieve con azúcar para poder alimentarse? Es que, te vuelvo a insistir lo mismo. O sea, si tú me colocas en ese punto súper dramático, lo encuentro, obviamente, que no debería ser ni con ellos ni con ningún niño. ¿Corresponde la colación? Es que yo creo que a ellos, por eso te digo, hay que ver el caso a caso. En ese colegio están con alimentación irregular, que lo entrega el gobierno a través de la Junta. O sea, no estamos hablando de que esos niños no coman. Esos niños comen y comen... Pero no lo suficiente. Pero comen el desayuno y el almuerzo, por lo menos con eso nosotros llegamos. Al almuerzo lo comen a la buena tarde y ahí tienen que esperar hasta el otro día. Ahora, en lo concreto, estos niños no están comiendo hoy día, mañana y pasado. No están comiendo la colación externa, están comiendo comida normal. ¿No están comiendo lo suficiente durante esto? Comida, la que nosotros damos normal, están comiendo, sí. Sí. Esayuno y almuerzo. ¿Me comprometo a revisarlo? Absolutamente lo vamos a revisar. ¿A qué casos podríamos llegar? Voy a llegar... ¿Tú sabes que esto tiene que ver con fondos que vienen desde Santiago, finalmente? Hasta comunidades tan alejadas como la comunidad de Kayaki. Tengo que insistir. El compromiso es revisar el problema, obviamente, con el colegio de la escuela que hay aquí y ver la solución paliativa lo antes posible. Ojalá sea la próxima semana y llegar una solución paliativa. Eso es lo que me prometo eso. Pero puedo insistir. Más hombres que hace tres semanas, cuando fui al sector, no me dijeron nada. Nada. Hemos tenido algunas situaciones complejas, pero esa es una situación que ellos tienen que manejarlo. Y también creo que los niños de alto vivido merecen tener su tercera población. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que ellos están pidiendo. Administrar una institución como la Junaev o otra institución en cuatro paredes es muy fácil. Pero conocerlo en terreno ya cambia la situación. Yo creo que yo invitaría a todo el ejecutivo de las instituciones públicas a conocer el territorio. Yo creo que le cambiaría su visión. Al regreso de la pausa, exigimos respuestas en la Dirección Nacional de Junaev. Veremos qué tan comprometida está la autoridad con casos como los de Cayaque. El problema de la falta de alimentos en la escuela rural tenía su génesis fuera de la región, más precisamente en Santiago. A 597 kilómetros de distancia buscamos respuestas en la Dirección Nacional de Junaev para lograr establecer compromisos, plazos y una solución definitiva para los niños de Cayaque. Hay que intentar abarcar estos procesos, analizar en qué instancias se habrá generado la descoordinación. Por supuesto que la Junaev echará mano de sus mecanismos de fiscalización internos para poder determinar si hay alguna responsabilidad. Pero la verdad es que lo que más nos tranquiliza es saber que a vuelta de clase van a poder contar con su ración alimenticia. Perfecto. Es decir, ahora para el segundo semestre ellos van a tener su tercera colación. Efectivamente. Desde la vuelta a clase, básicamente, en estas vacaciones de invierno, hay que dejar la tranquilidad de los estudiantes de que van a poder contar con su ración alimenticia. Finalmente, los niños podrán tener otro alimento al día. Puede sonar una lucha menor, un logro pequeño para usted o para mí. Pero para ellos seguramente será mucho más que eso. ¿Y aquí hasta dónde tenemos que llegar? ¿Aquí hasta el Ralco está en el segundo? ¿Y de ahí? De ahí yo tomo el segundo. ¿Y ese pasa como a la una, o no? Sí. Bárbara es la única estudiante sin ninguna conexión pehuenche en su sangre. Pero no se imagina viviendo en otro lugar que no fuera en la cordillera. Cada viernes debe tomar el bus a Ralco y luego otro que la lleve hasta donde los vehículos pueden llegar. Desde ahí, tomará unos caballos y seguirá subiendo hasta su casa. Lo acompañaremos, pero sin duda el camino será más duro. Para nosotros que para ellos. Tres horas ya han pasado desde que salimos de la Esculita de Kayaki y llegamos hasta el punto donde se encontrará con su padre. José del Carmen vive acá desde que nació hace 70 años. ¿Cómo estás? Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Rodrigo, del Mega, Álvaro. ¿Ahí le trajimos a su hija? Ya, bolito. Hola. ¿Hace cuántos días que no la había? Fue hasta ocho días ya casi. ¿Ocho días? ¿Cómo? ¿Harto esfuerzo, harto sacrificio va a llegar para acá? Uy, viera todavía lo que tiene que... ¿Alegar mi chiquilla? ¿Ah, y qué todavía? ¡Buuu! ¿Tenemos que ir a caballo para que pueda llegar allá? Sí, ya en el límite con Argentina. Claro, cerquita, muy cerquita del límite, ¿sí? Sí, muy... Tres horas más debe subir a caballo esta niña y su padre antes de llegar a la casa y es justamente esta, la época más difícil, donde la nieve marca el camino y el blanco, el color del frío, que parte la piel y traspasa la ropa. Uno entonces se pregunta cómo puede esta niña llegar hasta el colegio, mientras otros se quejan por andar en metro o por la poca frecuencia de un transporte público que pareciera no funcionar. ¿Usted conoce Santiago? ¿Sí? 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 ¿Le gusta más Santiago que acá? No. No, me cayó. ¿Y a ti, Bárbara? Eh... ¿Tú conoces Santiago? Sí. ¿Te gusta más Santiago que acá o no? Eh... No, Santiago no. ¿Te gusta más acá? Sí. ¿Cree que sí cuando llegué a tu casa? Eh... Llevo y allá debajo me caliento, después como y... Espero a mi hijo. ¿Te gustaría tener una tele por acá? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué te gustaría ver en la tele? Eh... Bonito. Bonito. ¿Siente que tal vez la infancia que le está dando a su hijo es mejor que la infancia de los niños que viven en Santiago? Es mejor. Porque yo... Se van a crear más... Más humildes. Más... Con más respeto, con más cariño. Uno debe tener con lo suficiente y con lo que mi Dios le da. No es mal lo que uno pelea. Uno debería tener lo suficiente para vivir. Para vivir. Nada más. ¿Ya estamos llegando ya? Sí, vamos a llegar, Guillermo. A nuestra casa. En medio de la cordillera. En medio de la cordillera donde... Aquí habéis jugado toda la vida. Hola. Hola. ¿Te das poquito acá? Yo mismo sufrimo mucho contra el chico. Entonces ustedes, yo no quiero que sean así. Que sean más... Sin andar peleando, sin nada. Entonces ustedes tienen que arreglarse su vida para que sean otras personas más... Más mejor que nadie. Eso es lo que yo quiero. Que usted sea... Sea feliz. Para que no diga después que... Mi padre se murió y no lo dejó ni un estudio. Nada. Sin playstation, televisión y muchas veces sin luz. Con la comida justa para mantener el ánimo de seguir viviendo. Sin las cartas eternas al viejito pascuero. Ni peticiones de costosos juguetes para entretenerlos en tiempos de ocio. Ellos son felices sin saber que abajo de la cordillera hay quienes no conocen la nieve. Y hay niños que van al colegio pagando mensualmente lo mismo que ellos utilizan para comer durante todo un año. Afortunadamente, logramos solucionar uno de los tantos problemas que afectaban a estos niños. Claro que no podemos tapar el sol con un dedo. Una galleta y una leche más al día no harán de esta una sociedad más justa. Eso no hay que olvidar. Son las nuevas, y esperemos no las últimas generaciones, de una etnia que estaba en esta tierra desde hace mucho antes. Que convivía con la tierra del Pehuen. Que se ocultó en el blanco del Huincul. Que navegó por el Lefbu. Y que todavía respeta el Munkimapú. Todo señal de que aún nos queda mucho, pero mucho para aprender. El Pehuen. El Pehuen. El Pehuen. El Pehuen.